Hola, un saludo muy especial en el amor de Cristo Jesús. Les habla Jorge Anderra Estrepa Alzate. Y hoy quiero tocar con ustedes un tema muy especial. Y quiero hablar acerca de cómo el enemigo nos ataca cuando nosotros queremos iniciar un camino con el Señor. Una suscriptora del canal me hace la siguiente pregunta. Jorge, estábamos en la Santa Eucaristía. Y el sacerdote, al finalizar, dijo que nos quedáramos, que iba a realizar una exposición con el Santísimo. Ese momento fue muy hermoso. Adicional, los demás sacerdotes salieron para confesar. Y todos los que estábamos allí en el templo, después de la adoración al Santísimo, nos quedamos para confesar. Ese momento duró más de una hora. Pero luego, cuando salimos, me dirigí hacia el carro. Y la señora que tenía el carro al lado, esta señora inició la marcha de su carro. Pero su carro, de un momento a otro, tomó un impulso, una velocidad, que permitió que hiciera bastantes daños. La señora salió ilesa, pero salió llorando. Y ella decía, no entiendo cómo mi carro se aceleró. No entiendo cómo mi carro inició esta marcha sin tocar pedales, sin ni siquiera mover la palanca de los cambios. ¿Será que esto pudo haber sido obra del demonio? ¿Será que el demonio sintió rabia porque por primera vez yo vine a una exposición con el Santísimo? ¿Será que sintió rabia porque hoy, después de muchos años, yo me confesé? Entonces, la suscriptora del canal me decía, Jorge, esto sí es posible. Sí es posible que sea un ataque del demonio que haya generado esto. Así que entonces, quiero darle esa respuesta. Miren, cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor, buscamos cómo corregir todos los comportamientos que nosotros hemos adoptado en nuestra vida que nos lleva a una condenación y que no son del agrado de Dios. Entonces, empezamos a buscar esa conversión, a ser personas de oración. Si antes no dedicábamos tiempo a la oración, entonces ya empezamos a sacar un tiempo para la oración. Si no iba a la Eucaristía, entonces ya empiezo a ir a la Eucaristía dominical. Si no me confesaba, ya confieso. Y si nunca comulgaba, ya empiezo a comulgar. Entonces, resulta que en el mundo espiritual, cuando una persona o en una comunidad o en un lugar se están haciendo estos momentos de oración, pues hay demonios, Ave María Purísima, que actúan como si fuera una pandilla de barrio. Cuando en los barrios hay pandillas, ellos tienen algunos miembros de las pandillas que son como sentinelas, que son los que hacen la bulla o en algunos lugares le dicen campaneros. Que si viene la policía o que si viene algo raro, algo extraño, algo distinto, automáticamente son los que hacen bulla, los que le notifican a los de, digamos, un grado más alto de la pandilla que algo está pasando. Pues bien, así mismo los demonios tienen también espíritus que están como si estuviesen haciendo de campaneros. Entonces, donde hay una persona que se quiere confesar, donde hay una persona que está en el Santísimo, cuando hay una persona que está haciendo el Santo Rosario, cuando hay una persona que está instruyéndose con la palabra de Dios, automáticamente estos demonios lanzan una alerta. Y es allí cuando se producen estos ataques espirituales. Mire, yo te voy a poner un ejemplo que lo he dicho varias veces en mi canal. El mundo de los demonios no es como nosotros lo vemos. Es un mundo plenamente de oscuridad, un mundo de tinieblas. Y en el mundo de los demonios, quien está en pecado mortal, pues no se ve. Anda como si fuera invisible, anda camuflado en medio de toda esa oscuridad que se vive en el mundo demoníaco. Pero cuando un alma, cuando una persona empieza a orar, o se está confesando, o está rezando, esta alma automáticamente en medio de esa oscuridad comienza a verse como si fuera una especie de brasa, como si se estuviera encendiendo un fuego en esa alma. Entonces los demonios automáticamente van a hacer todo lo posible porque ese juego que se está encendiendo en esa alma no se convierta en una llama ardiente porque ahí ya no lo pueden apagar. De hecho, cuando nosotros le pedimos al Señor una súplica, nosotros empezamos a arder y empezamos a decirle al Señor, por ejemplo, Señor, sáname de mi enfermedad. Entonces el Señor comienza a recibir nuestra oración y la persona empieza a orar en pos a eso que ha pedido. Y llega el momento en que los demonios van a atacar a esta alma y van a hacer que se sienta al otro día más enferma, al tercer día más enferma, al cuarto día más enferma, que llegue a un punto en creer de que ya Jesús no le está escuchando su petición. Entonces ese fuego ardiente que estaba comenzando a arder, ya los demonios lo extinguen porque esta mujer empezó a renegar y ya no quiere creer. Los demonios también van a utilizar varias estrategias. Entonces atormentan un hijo, pueden utilizar un automóvil en este caso como pasó, pueden utilizar otras personas para, digamos, hacer ataques de una manera plenamente espiritual. Entonces resulta que cuando nosotros estamos ahí, ¿cierto? Entonces yo voy al templo. Entonces los demonios van a ver que en ese lugar se expone el Santísimo y ¡pum! sale un fuego ardiente. Ahí no lo pueden tocar, no lo pueden apagar. Y todos los que están alrededor de ese fuego ardiente comienzan como el carbón, que cuando está al lado de una llama, el carbón comienza lentamente a encender, a encender, a encender. Luego se confiesan, entonces ya ese carbón empieza a arder, ¿cierto? Resulta que en el mundo demoníaco, en ese mundo espiritual, donde toda esa oscuridad, no hay cielo, sino que el cielo es como si fuera el techo de este carro, como si fuera una capa rocosa. Entonces, para poder que una oración pase, penetre y llegue a Dios, esa oración tiene que romper ese techo, tiene que romper ese cielo rocoso. Cuando ya esa alma se convierte en una llama ardiente, entonces allí los demonios, Ave María Purísima, ya no pueden tocar ese juego. Entonces la señora va a la Eucaristía, va al Santísimo, se queda en la exposición del Santísimo, en la adoración al Santísimo, se confiesa. Esa señora está pidiendo por una necesidad y esa señora está enferma, por ejemplo. Y al otro día sabe la señora que va a tener quimioterapias, va al proceso de quimioterapias y en medio de las quimioterapias dice, Señor, me estoy sintiendo muy mal físicamente, mentalmente, pero te alabo, te bendigo, te glorifico, te doy gracias, Señor, porque sé que estás obrando en mi vida, porque sé que tú me estás restaurando, Señor, porque sé que tú estás obrando por medio de la ciencia, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, porque ahora más que nunca, Señor, siento que en mí se está haciendo tu voluntad. Y yo te pido, Señor Jesús, que si es tu santa voluntad, tú me sane, Señor, y que tú hagas en mí una obra milagrosa y este cáncer desaparezca. Al día siguiente quizá la señora se va a sentir más enferma. Al tercer día va a sentir más los síntomas de esa quimio, pero la señora va a seguir alabando, va a seguir dando gracias. La señora sigue rezando el rosario, la señora sigue firme en Jesús. Cuando menos piensa, ya ese carbón ya no se ve rojo, sino que se convierte en una llama ardiente. Y de esa llama ardiente sale un rayo de fuego que rompe ese cielo rocoso, que rompe este techo. Y de ahí pasa ya con éxito esa súplica a Jesús. Y luego el santo ángel de la guarda, por ese orificio que esa señora en fe, por su forma de vivir la fe, rompió por ese mismo orificio. Y luego el santo ángel de la guarda trae en sus manos la sanación, en este caso la sanación del cáncer. La señora se estabiliza, la señora comienza a estar bien y vuelve y le hacen otro examen y ya no hay tumor. Le suspenden las quimios. Así que cada vez que nosotros vamos a caminar con el Señor, lo más posible es que tenemos que estar muy preparados. Y aquí todos los que evangelizamos tenemos que advertirle también a las personas. Sé fuerte porque el enemigo va a querer desviar este caminar que has empezado. Sé fuerte porque el enemigo a medida que tú reces el rosario va a poner más trabas, va a poner más dificultades. Te va incluso a atentar como lo hizo con Jesús en el desierto. El enemigo va también a trabajar fuertemente. Pero si nosotros nos mantenemos firmes en este caminar y nos volvemos esa llama ardiente, pues tenlo por seguro que va a pasar como la señora que tenía su carro lo encendió. Gracias a Dios no acidentó a ninguna persona. Solamente fueron daños materiales. Ella salió totalmente ilesa y es allí donde está la gloria de Dios. Así que claro, el enemigo va a querer desviarnos. Nos va a querer alejar. Va a querer ponernos delante de nosotros los problemas y nos va a colocar con tanta intensidad que nosotros vamos muchas veces a pensar que es que Dios nos ha abandonado. Él va a trabajar. Claro que Él va a trabajar. Y así como tenemos un santo ángel de la guarda, pues Satanás, Ave María Purísima, es muy astuto y va a poner también un demonio que esté vigilándonos. Y cuando nosotros queramos hacer un paso en fe, obvio que Él va a actuar. Mira, me pasó algo este fin de semana. Estaba con mi familia compartiendo en un centro comercial. Y luego del centro comercial dije en voz alta en el parqueadero, vámonos para la Santa Eucaristía en tal parroquia para que hagamos la confesión del mes. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué amor? Yo dije esto en voz alta, no sé, como que algo en mi corazón me hizo sentir que no debía haberlo dicho en voz alta. Pues resulta que voy a encender el carro y el carro de la nada sale con un problema mecánico. No pudimos salir de allí. Y justo cuando pasó la hora que era en la que íbamos a estar en esa Eucaristía, el carro volvió a la normalidad. Así que claro, hay espíritus demoníacos al acecho. Y por eso la palabra de Dios dice que el demonio anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ese que busca a quien devorar no es el que camina en la oscuridad porque no lo va a ver. Ya está en pecado mortal. Son esas almas que tienen ese brillo. Son esas almas que se están encendiendo como un carbón, como una brasa. Así que por favor, en medio de los ataques, en medio de las dificultades, si empezaste a caminar con el Señor y todo se puso más difícil, sigue alabando al Señor, sigue visitando el Sagrario, sigue visitando a Jesús e Eucaristía, sigue rezando el Santo Rosario, sigue leyendo la palabra de Dios, sigue tratando y esforzándote por ser buena persona, sigue confesándote con frecuencia porque va a llegar el punto en que ya Satanás, Ave María Purísima, con toda su legión de demonios, ya te va a tener que soltar. Ya te va a tener que soltar. Así que espero que este video te permita en tu corazón saber por qué es que en este caminar espiritual que estás empezando, tienes tantas dificultades, tantas trabas, tantos problemas y que entiendas que lo que te invita a hacer el Señor es a seguir firme en la fe para que te vuelvas esa llama ardiente que ya nada ni nadie pueda pagar y que todo lo que tú le pidas al Señor lo puedas recibir en gloria y que puedas vivir siempre en esa voluntad de Jesús porque Él te ama, porque Él te quiere salvo, porque Él te quiere libre, porque Él te quiere sano, te quiere sana. Así que no dudes. Y en este presente en que estamos, sí que ataca con fuerza el demonio y todos sus ejércitos. Sí que atacan con fuerza porque a medida que pasa el tiempo, más cerquita estamos del reinado del anticristo y más fuerza van a tomar ellos sobre la humanidad. Más se van a poder sentir. Así que sé fuerte. Refúgiate en la Eucaristía. Palabra de Dios. La oración. Rezo del Santo Rosario. Los sacramentos. Ten contigo sacramentales. En este caso, tengo mi medalla milagrosa, ¿cierto? Entonces, ten contigo los sacramentales, que es muy importante. El agua, la sal. Ten aceite de unción. Y pídele mucho al Señor que te acompañe. Y todo, hazlo con el Señor. Y en todo momento, así sea un día difícil, da gracias. Da gracias. El mejor exorcismo que uno puede hacer como laico es dar gracias. Todos los días, gracias, Señor. Gracias por esta dificultad. Porque algo bueno, Señor, voy a rescatar de esto. Gracias, Señor, por este día que fue difícil. Pero sé, Señor, que Tú vas a renovar mis fuerzas. Y allí todo lo que quiso hacer el demonio, Ave María Purísima, pues va a ser totalmente pisoteado por el amor de Jesús. Y ya sabes, siempre que pidas algo y no lo has recibido, recuerda lo que nos dice el Señor en su palabra. Ahora, que la fe es la certeza, la convicción de lo que hemos pedido, ya lo tenemos, así no lo veamos en el momento. Entonces, si estás pidiendo una sanación, si estás pidiendo por una liberación, por una conversión, vive creyendo de que ya esa obra está hecha. Que el Señor y la Santísima Virgen María les guarde y les bendiga.